Oración de la mañana. Antes de empezar esta oración, quiero decirte a ti que esta oración no es solo mía, sino para que tú la dediques al Señor por este nuevo día que inicia. Amado Dios, en este momento de profunda gratitud, elevo mi voz para agradecerte por la vida que me has regalado. Amado Dios, cada día despierto con la certeza de que tus bendiciones se derraman sobre mí, llenando mi existencia de maravillosas oportunidades. Te agradezco Señor por cada latido de mi corazón, por el regalo de mis sentidos que me permiten apreciar la belleza de tu creación. Gracias por la vista que me permite contemplar tus maravillas, por el oído que me permite escuchar el susurro del viento y la risa de los seres que más amo. Por el tacto que me permite percibir el amor en un abrazo y la suavidad de tus caricias divinas. Reconozco que todo cuanto recibo proviene de tu generosidad y bondad inagotable. Cada alimento que nutre mi cuerpo, cada techo que me cobija, cada oportunidad que se presentan ante mí, son dones que fluyen de tu amor infinito. Te doy gracias por tu constante provisión y por cuidar de cada detalle en mi vida. Hoy, en humildad y entrega, pongo todas mis actividades, sueños y anhelos en tus manos. Reconozco que mi fuerza y sabiduría provienen de ti. Permíteme este día vivirlo según tu voluntad, guiado por tu amor y tu sabiduría. Que cada paso que des sea en armonía con tu plan, que sé que tu plan es perfecto. Sabiendo que en ti encuentro mi propósito y mi verdadera plenitud. Señor, también te agradezco por cada persona que a través de esta plegaria se acerca a ti. Que estas palabras sirvan como puente hacia tu amor y tu misericordia. Que sus corazones sean tocados por tu gracia y encuentren en ti la paz y la esperanza que tanto anhelan. En medio de mi agradecimiento, te ruego que continúes obrando en mi vida y en la vida de aquellos que me rodean. Permítenos ser instrumento de tu amor y tu luz. Compartiendo tu mensaje de salvación y esperanza con todos aquellos que se cruzan en nuestro camino. En tus manos amorosas pongo mi vida y mi gratitud. Confiando en tu amor incondicional y en tu fidelidad eterna. Gracias Dios mío por cada instante vivido y por la promesa de un futuro lleno de bendiciones. En el nombre de Jesucristo te pedimos tu santa bendición. Y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a ti por haber permitido esta oración en tu vida. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y que tengas un día lleno de muchas bendiciones.